Las actividades de la red nos han permitido realizar estancias de intercambio entre profesores y estudiantes, tutorías, investigaciones y direcciones de mensajes compartidas, autoría y comunicación de artículos y capítulos de libro y ya en vísperas la revista de nuestra red, entre otras múltiples actividades. Ello además de diversificar las opciones de comunicación a nuestros estudiantes y profesores, permite fortalecer la vocación de institución y pensión académica, dando mayor acceso público a los productos y aportes al conocimiento generados en el contexto de nuestros programas. Si bien el impulso de nuestra red ha constituido una tarea altamente grata, provechosa y satisfactoria, también ha explicado retos que han demandado el compromiso y la determinación de los que en ella participamos. Destacar que para el posgrado de la Facultad de Economía, este ambiente confirma nuestra dinámica de trabajo que hemos tenido prácticamente tres años ya al frente de la criatura de la división de estudios de posgrado, en donde hemos logrado consolidar distintos aspectos, hemos logrado avanzar en términos de mejoramiento de los indicadores, hemos logrado incrementar la matrícula, hemos logrado mejorar la tasa de circulación de eficiencia terminal y avanzar justamente en la consolidación de nuestros programas de posgrado. Es una verdadera distinción para nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y para nuestra Facultad de Economía Vasco de Quiroga, ser anfitriones del Tercer Encuentro Nacional de Programas de Poderar Desarrollo Local. Sean todas y todos bienvenidos a este recinto histórico y cultural de nuestro país. Esto es cierto que los trabajos que se realicen contribuirán a fortalecer el desarrollo académico de cada una de nuestras universidades, pues son estos eventos de colaboración interinstitucional los que conducen a encontrar alternativas para potenciar el desarrollo de la academia, de la investigación y los desarrollos teóricos de un tema tan importante como lo es el desarrollo local. A través del tiempo se ha interpretado el desarrollo de diferentes formas, pasando desde aquellas interpretaciones basadas en la acumulación de capital hasta las que hacen énfasis en el desarrollo humano. En todo caso, el tema se ha convertido en una preocupación de gurianos, académicos, organizaciones sociales e instituciones internacionales, sobre todo a partir de los grandes rezagos económicos y sociales que padecen muchos países que no han logrado todavía acceder al desarrollo de manera plena. Algunos, con poco y platillo, nos dicen que el país no se ha dado cuenta del cambio tan grande que se está dando, que las reformas estructurales que se aprobaron le están cambiando la cara y que se está configurando un México distinto al de hace algunos años. Como economistas, coincidimos en la necesidad de impulsar medidas contracíclicas que eviten riesgos mayores para la estabilidad de la economía. Pero también estamos a favor de que dichas medidas ya se reflejen en la disminución de la pobreza y la desigualdad social. Finalmente, el objetivo último de toda política económica debe ser mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Por ello, invito a todos los participantes de este tercer encuentro a que sus trabajos contribuyan a abrir caminos para el crecimiento económico y regional desde el trabajo de la academia. En primer lugar, quiero comentarles que efectivamente he estado cerca de esta facultad donde he encontrado muy buenos caminos universitarios con los que compartimos proyectos de mejor, proyectos que no han quedado únicamente en el papel o que no han quedado también únicamente en la conceptualización, sino que afortunadamente han podido pasar a la realidad, a la práctica, que es lo más importante. Veo con mucho agrado que se encuentran aquí los jefes de la División de Estudios de Postgrado, digo los jefes, las jefas de la División de Estudios de Postgrado. Yo aprecio mucho la capacidad, la experiencia, el talento, el cariño institucional que he puesto para el progreso permanente de los jefes de la División de Estudios de Postgrado de esta facultad. Es muy significativo reconocerlo públicamente porque así lo siento, pero además es un vestido de primera fila de lo que se puede hacer con personas comprometidas por ustedes y el equipo que los ha acompañado en la equidad. Es sumamente importante que la pongamos sobre la mesa y creo que como sociedad únicamente a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional, nos falta mucho para lograrlo. Somos especialistas muy asociados a la economía, una economía que tenga ese sentido humano, que tenga ese alcance, que nos haga mejor a todos, que piensen en el bien común, que piensen en la colectividad. Quienes deben seguir insistiendo junto con el resto de la sociedad para que este anhelo se vuelva realidad porque nada es fácil, nada surge por generaciones, por años. Todo, todo tiene que ver con un proyecto de entrada y con un proyecto de largo alcance que deje de lado las aspiraciones mortoclacistas de los espacios de poder. Y es muy importante que pongamos con un cienista de ley. A nosotros nos toca sobre todo porque estamos no únicamente en la Universidad de Ecuador, de San Nicolás de Hidalgo, hereder de los principios humanistas de Vasco de Quiroga, sino porque estamos en la facultad de economía básica de Quiroga. Tenemos un doble compromiso los universitarios de esta casa con ese humanismo. Es un evento del que nos debemos sentir orgullosos, sigan trabajando intensamente. Saben que con proyecto, con compromiso, con trabajo de equipo pueden lograr este mundo más. Hablamos un poco de internacionalización como uno de los paradigmas de las universidades. Este es el evento que estamos logrando después de muchos años que hemos logrado hacer, que se incremente la movilidad de nuestros estudiantes, de nuestros académicos y sobre todo que se incremente las acciones conjuntas para un desarrollo donde la dignidad sea el principio fundamental, la dignidad humana de nuestro trabajo. Gracias y felicidades a todos.